En estos momentos Luis Sandoval está recibiendo información porque Francisco Kaminsky el líder de los KKK habría hecho su arribo a Chile Baizo Chile Baizo para ser entrevistado por Julio César Rodríguez mi querido Luis Sandoval Cuenta y exigida Exactamente, me dicen que Kaminsky llegó muy atrasado Menos mal que llegó él con atraso Imagínate que llega la Camila Llegó muy atrasado De hecho, me dicen que llegó Se pasaría la picantilí La conica peli y chica guayo que ha ido 10.000 con 500 veces APH nuevamente va APH y llegaron estas chicas antes que Kaminsky Oye, espérate Esa chica guayo ¿Cómo lo va a colombiar? No tengo pruebas tampoco Te lo filmo Y me dicen que llegó a última hora están preparándose en maquillaje, en vestuario para grabar posteriormente la entrevista que en la primera Perdona, me dicen de dirección quiero que tú ratifiques esta información porque tengo entendido que en tu osadía en tu avesado trabajo periodístico hablaste con Julio César Rodríguez Quien podrá haber negado a Kamila Nats o haberle quitado la vista pero jamás renegaría sobre un hito farandulero como este Esa sí, Luis Exactamente, querido Sergio Hablé con Julio César Rodríguez y le pregunté lo que todo el mundo se pregunta ¿De quién es la guagua? ¿De quién es la guagua? No, porque fíjate que acá hay un antecedente ¿Recorda Eva Gómez? Tengo entendido que Julio César Rodríguez es amigo de Francisco Kavinsky ¿Verdad? Fue su jefe en Miracinabla durante mucho tiempo siempre lo ha defendido y finalmente muchos pueden pensar que puede ser una entrevista más blanca menos incisiva más relaciones públicas más benevolente Yo le pregunto directamente a Julio Discústate el dato de la Neffert en su primera separación dice Neffert que Julio salió como a defenderlo como que tomó una postura de defensa en pos de Francisco Kavinsky o sea esta entrevista igual podría estar un tanto viciada ¿Sabes por qué? Además porque es como es de un infiel entrevistando a un infiel ¿Cómo se pisa la capa entre superhéroes? ¿Cómo un infiel le dice a otro eres un chingón? No eres un infiel y Kavinsky le dice ¡Lio! ¡Claro! ¿Dónde está la serie? Julio imagínate imagínate te voy a preguntar eres un infiel pero sabes que más allá de una entrevista como incisiva tiene que ver con una entrevista me imagino lo que quiere hacer Julio una entrevista humana al hombre más funado del momento está ahí como entrevista como ya ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo has vivido estos últimos dos meses? Entonces claro finalmente yo no creo que Julio como que lo arrincone diciéndole ¿Y por qué hiciste eso? yo creo que va a ser mucho más benivolente cuando yo entrevisté a la Camila Andrade yo encuentro que me tocó súper difícil uno porque no había hablado ninguno dos ¿te acuerdas que era como necesito ponerla en jaque pero a la vez que se emocione pero a la vez y no y se supone que era la entrevista súper esperada de hecho marcamos un muy buen rating acá entonces una responsabilidad también entrevistar al culpable entre comillas entonces si Julio César tiene un peso mediático tremendamente más relevante no son los mediáticos querida no son los mediáticos está en la obligación Lucho de hacer las preguntas completas de todas formas no o sea no es discutirla Lucho es para Julio por eso queremos saber ¿qué es lo que va a ser? tú le preguntaste ¿fuiste a la llaga? ¿fuiste a la medular? ¿fuiste al blanqueamiento directamente? exactamente tengo la respuesta de Julio César Rodríguez y posteriormente vamos a conocer en tiempo real lo que está pasando en Chirivisión actualmente con Francisco Kaminsky los detalles porque quiero mostrarles lo que le pregunté y la respuesta de Julio César Rodríguez a lo que yo le digo es un blanqueamiento de imagen ¿o no? y esto es lo que responde J.C. Rodríguez a la pregunta del periodista incisivo digo tengo la misión de preguntarte Julio por cómo piensas abordar y enfrentar la entrevista a Francisco Kaminsky en PH supuestamente ustedes eran amigos ¿o no? no te puedo dar detalles ¿por qué hablas así? como el F después que le haga te puedo dar unos alcances pero con respeto tampoco puedo adelantar preguntas obvio no seas tonto se le preguntará de todo lo que está entredicho y lo que el público quiere saber Luchito no seas hueón que pesado pero él dice se le preguntará todo lo que está entredicho y lo que el público quiere saber o sea finalmente lo que el público quiere saber es lo que Julio tiene la misión de preguntarle a Francisco Kaminsky en esta entrevista que muchos están igual es raro expectante como que te juro que ahora al ver lo que te dice JC como que me da un temor de que esté un poco viciada la entrevista espero no equivocarme espero que no sea totalmente no es personal pero tengo que hacerte todas las preguntas pero tú te darías el trabajo de decirle eso antes si somos amigos y si tenemos una historia antes si son amigos me imagino que lo hablarán por teléfono antes de que Caminsky llegara al lugar claro da lo mismo el lugar pero si tú eres por ejemplo tú y yo si yo estoy en el ojo del huracán Sergio Rojas entrevista a Paula Escobar tú me dirías Paula lo siento en el alma pero te toca hacer las preguntas pero te lo diría antes antes de que tú llegara al canal te diría Paula tú cachai lo que estás firmando tú entendí lo que te metiste tú sabes lo que yo tengo cuál es mi trabajo sabes quién soy claro pero igual vas a ser un poco benevolente en tu mirada o en algo conmigo sí porque somos amigos porque hay cariño no me vaya a mirar como ten juicio no cachai o sea igual te voy a preguntar y te voy a decir no sientes que eres un infeliz al haber traicionado a dos mujeres con una falsa verdad eso voy cachai benevolencia con amor con mucho amor pero te quiero decir algo Paula porque resulta que Carla Jara estaría esperando esta entrevista porque me indican del círculo cercano de Carla Jara que Carla tiene audios y grabaciones de hace un par de semanas de Francisco Kaminsky muy fuera de cine por teléfono los habría llamado por teléfono ¿no es cierto? a su núcleo y luego de tener una conversación muy álgida con uno de los miembros de la familia que no voy a individualizar por razones personales y obvia entiendo que Kaminsky se habría salido un poco de sus cabales y habría tenido palabras peyorativas ofensivas denostativas hacia su núcleo familiar Carla al darse cuenta verdad o al ver la llamada de él decide grabarlo y esto es algo que Francisco no sabe que ahora se está enterando Carla lo tiene grabado entonces lo que Carla le comentó a su cercano es si Francisco miente 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 vamos a ir de nuevo vamos a ir de nuevo si Francisco miente 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 ni Katy Barriga obligaba a ser a sus trabajadores ¿qué pasa? ni Katy Barriga en su matinal bailen 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 se acabó se acabó se acabó oye me está llegando información Sergio solo Carla está esperando esto Luchito para exhibir públicamente unos mensajes para que le diga a tu informante que podrían sepultar para siempre la imagen de Francisco Kaminsky mira me dicen que actualmente cuando son las 8.26 minutos en Chile me dicen Francisco Kaminsky actualmente se encuentra en maquillaje que no le digan si le echan un polvo porque van a salir todos perciendo le están haciendo lo que es la inducción del programa es decir repasando cómo se hace el programa quien pasa adelante las preguntas y dinámicas me dicen que llegó con dos amigos hace un par de minutos a Chilevisión y que lo que va a llamar la atención a mis pajaritos de Chilevisión es que se cortó el pelo de una forma que es impactante me dice llegó con el pelo realmente platinado y corto como una forma quizás como de renovación de imagen para pasar peor la idea me dicen que se ve tranquilo y decidió a contar lo que es su verdad mira pero sabes que es raro porque la Carla Jara hace ayer perdón ayer en un podcast yo iría directo fíjate Nefer y Dani a la parte 2 porque finalmente tiene mucho que ver con los mensajes que tiene la Carla la Carla está viviendo momentos familiares muy complejos y entiendo que dentro de esa dinámica en las grabaciones que ya tiene pero que mejor que lo cuente la misma Carla ahora que estamos viviendo este proceso ha sido difícil y él ha descargado su rabia un poco conmigo pero también sé que lo está pasando mal entonces como no sé le he dicho basta basta a mí no me faltas el respeto soy tu mamá y estoy contigo y te estoy apoyando y te estoy amando ¿qué necesitas? y ponte tú no necesito no sé quiero estar solo ok quédate solo yo estoy aquí si me necesitas yo estoy aquí y te juro y me quedo ahí hasta que llega y me dice y me dice mami te amo mucho entonces yo voy a solito y recapacita y todo falta de respeto nada como que eso me da ya cállate vieja pesada que lata hablar de aquello pero es un daño colateral finalmente para no hablar más como de eso pero que lata por eso yo digo que lo hable ella porque habla de una revelación entiendo que esta revelación también existe hacia el lado de Kaminsky una rebelión y sabéis que es una rabia contra Francisco Kaminsky contra la vida su núcleo familiar imagínate que lo despojan de lo que estaba acostumbrado claro lo que sienten ellos hacia Francisco es que Francisco un poco les cagó la vida entonces así se lo habrían hecho saber y Francisco entiendo que ha reaccionado de formas bastante potentes de manera bastante eufórica esa es la palabra bastante eufórica y poco prudente y eso es lo que la Carla tiene Luchito grabado entiendo que tiene más antecedentes exactamente me llega información de Chile y lo que me dicen actualmente es que en esta pre-entrevista que se le hace antes de que ingresen al estudio Francisco Kaminsky sostiene afirma y confirma que muchas de las cosas que dijo Carla Jara en PH son mentiras que no se meta y Francisco va a ser intranquilado dice que Carla miente y que el mensaje va a ser intranquilado textual después vemos lo nuestro nunca existió que son mentiras de Carla Jara ese es el preámbulo de lo que me dicen actualmente de lo que ha comentado Francisco Kaminsky en esta entrevista con Julio César Rodríguez no que se afirme que se afirme Francisco Kaminsky porque yo te voy a decir una cosa la réplica va a ser la Carla hoy día está tan porque ¿sabes que es lo que pasó con la Carla cuando fue a este programa siento yo? sacó todo el veneno que había no le queda pus entonces la herida está abierta duele pero va a sanar en ese dolor y en eso ella está dispuesta a seguir defendiendo su honra y su verdad es tanto así Luchito que en este podcast tampoco que se ponga una Daniela Aranquist dos no si alguien va y te dice que eres una vanicosa van y vienen van y vienen no es especial que te trata de una tirosa pero al final del día es que Lucho no está mal en aquello porque convengamos que también las dos están ventilando de distintas formas y en distintos tonos pero las dos están ventilando temas íntimos pero ojo aquí también no reconozcamos eso pero hay un patrón común el exacto es el patrón con diferentes formas pero acá hay un mínimo común denominador porque yo también fui a la universidad ¿qué? mínimo común denominador ¿qué es eso? es eso o de no sé porque lo que hace Daniela es defender porque hay una frase de Daniela que dice Jorge tenía que defender solamente a una mujer que no era yo haciendo referencia a uno de sus retoños lo que está haciendo Carlajar acá es dando la pelea más que por ella por un bien común por lo tanto estas leonas estas mamás leonas no están dispuestas a que vengan ¿no es cierto? un hombre un don Juan apaboneárselas diciendo oye pero si a la Carla le dije que estábamos separados y ella nunca entendió porque está loca la Carla está loca la Carla en su mente se imaginó algo que no era y la Carla lo dijo en la entrevista yo no voy a quedar como la loca psicópata histérica es que al final del día yo creo que es un patrón de la infidelidad fíjate que Kaminsky al final con Jorge Valdivia son lo mismo tal cual con diferentes formas con corto de tamaño y Carla Jara con Daniela Aránguiz en diferentes formas son mujeres que la están toreando en el dolor en el despecho porque qué lata debe ser que una está enamorada y el hombre al hombre que te debe respeto y todo te lo falta a cada momento y sobre todo públicamente como lo está haciendo Francisco entonces claro la Carla reacciona igual que Daniela Aránguiz pero con distintas formas tal cual y es tanto lo que la Carla ya asimiló que ese matrimonio que es muy bueno el paralelo con Daniela Daniela dice en la entrevista pasada yo nunca más volvería a vivir el tormento con Jorge Valdivia y Carla en el podcast habla de su soltería eso quiere decir que de una u otra manera ella está dispuesta a enterrar su pasado para poder conocer su presente y entregarse al futuro mira ahora también ha sido igual como que me escriben muchas mujeres y yo trato de responderle a las que más puedo ¿yora? ¿y con los mensajes? sí es heavy es heavy como que quería abrazarlas a todas como que abrazármelo entre todas y sabés qué y hay mujeres que están pasando lo peor que yo obvio o sea mujeres que están viviendo esto mismo embarazadas ¿cachai? que gente que situaciones precarias oye no es que te juro que hay un montón de historias que podríamos estar en un capítulo entero hablando pero solo trato como de transmitirle la calma de lo mismo que decía recién que todo pasa que que son momentos en que uno está en el huracán y que pensáis que nunca vaya a salir y está ahí ahí todo ay todo se viene mal no sé entre medio mi gato tuvo un accidente ¿cachai? se rompió aquí que no sé qué corriendo con el entonces uno piensa que todo malo 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 pero de repente despertáis un día y decís ya se terminó mercurio retrogrado exactamente maldito mercurio retrogrado y está todo más en calma ¿cachai? y está ahí más está ahí más tranquila el pecho te duele menos el pecho el corazón está menos apretado y vais avanzando y vais avanzando y vais avanzando y vais saliendo adelante y de verdad que es bacán y uno se siente como ¡guau! puedo ¿cachai? soy bacán soy bacán y lo voy a lograr pero lo tenéis súper sano sí, sabéis que lo tengo súper sano oye yo creo que estoy soltera algo sano que tengamos claro no, yo creo que te hizo bien porque tenía el pelo brillante brillante pero dicen todo lo contrario no ¿por qué? porque dicen que cuando uno está en pareja como que el pelo se te pone brillante ya, pero porque tirai claro pero yo estoy soltera soltera sí pero soltera nunca sola no, no no, no por ahora no o sea, no tengo cabeza ni cagando preocupada y resolviendo resolviendo ya vendrá la calma y vendrá lo bueno el de esta vez sí lo bueno lo bueno sí yo creo que hay que la calma ¿se dan cuenta que es una Carla que es distinta a la que estaba como como apestada? no es que es verdad está como renovada oye, cuando uno cuando uno está mal está como perro envenenado te digo tenía el pelo verde tenía el pelo verde ¿verdad? como que tu cara está desencajada y yo encuentro que ahora la Carla recién está respirando pero también está sacando las garras por eso ojo Francisco con tus declaraciones de hoy día pero esto no es una amenaza bajo ningún punto de vista no no que no se lea de esa manera pero Francisco Kaminsky debe conocer más que nadie a Carla Jara y sabe que un paso en falso es caer a la vida Kaminsky sabe igual que nosotros del término de farándula de espectáculo sabe cómo dar cuñas qué decir y qué no es un hombre inteligente por lo tanto no se va a quemar lanzando ciertas palabras solo se va a quemar el pelo ya se quemó ya se quemó el pelo ya se quemó el pelo pero en esta historia mi querido Luis son tres las patitas porque por algo es la banda de los KKK K con K K con C y K con C son dos K con C y una K con K Sipo ¿no es cierto? KK K K Kaminsky con K no quiero la gente para que lo entiendan Kaminsky con K los KK entonces la banda de los KKK KKK nos falta una K K al cubo K al trío al trío al cubo al cubo al trío bien verdad los perdona perdona no era lo mío no era lo mío no era lo mío a la cuarta es que no era lo mío sabes que lo único que me aprendí que el cual era pi ¿de qué es pi? pi 3,14 toma cuando decía vamos a hablar de pi yo profe acá primer alumno para siempre 3,14 y eran dos líneas y arriba tenía como una guatita ¿te acordás? ¿y tú? en serio igual que la llave de sol que era redondita y decían colita chancho y uno le hacía una colita así ¿verdad? pues mira tonteras de las que me acuerdo ¿sipo? ¿verdad? ahora mira dice la Nefe que eso lo pasan en cuarto base no se ponen a hablar los dos de la... no es que no lo puedo creer yo voy a ir al ministerio de educación a ver los nuevos planes de educación porque a mí me costó años entenderlo imagínate ahora en cuanto ya pero supéralo no, no puedo